Te regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda o tiene un solo vestido No, no lo sé, si la riega el verano o se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido Ay, 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 mi amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul, un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, amor Ay, 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 ay Ay, ay, ay Te regalo mis manos, mis párpados caídos El beso más profundo, el que se ahogue en un gemido Te regalo un otoño, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi sol, te da un letardo de azul Un eclipse de mar, tu vida Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi sol, te da un letardo de azul Un eclipse de mar, tu vida Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Ay, 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 ay